Hola amigos, bienvenidos a la mesa de enterarse, el programa en el que discutimos y debatimos todo aquello que hemos investigado en enterarse.com. Estoy aquí con Araceli Pinto. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estamos también aquí con Bárbara Galetti. Bárbara. Hola Renan, ¿cómo estás? Tenemos también a Arquímedes 2000, Archie, ¿qué tal? Hola Renan, ¿cómo están? Y el rol de Archie, como siempre, es hacer fact-checking de todo lo que decimos, darnos la mayor cantidad de datos posibles. Y hoy día vamos a hablar acerca de la SUNEDU. ¿Qué es la SUNEDU? ¿Para qué sirve? Bárbara nos puede ayudar a introducir el tema, por favor. Bueno, la SUNEDU es la Superintendencia Educativa. Superintendencia Nacional de Educación. Superior Universitaria. Exacto. Adscrita al Ministerio de Educación y que tiene como objetivo o rol principal velar por el derecho de todo estudiante a recibir una educación superior de calidad y mejorar sus competencias profesionales. Ese es el objetivo de la SUNEDU. Entonces, vamos a ver. Ahí hay un tema igual, porque creo que ya como que la discusión sobre la SUNEDU ha sido muy asociada al tema de la calidad y no es tanto así. O sea, la SUNEDU tiene que licenciar de que haya un mínimo de requisitos que se cumplan, pero la calidad educativa la evalúa otro ente. Pero como que se ha terminado mezclando todo un poco. Lo que pasa es que el rol de la SUNEDU, tanto, si no me equivoco, tanto en la ley como en, como puedes encontrar dentro de la propia institución, sí es garantizar la calidad de la educación universitaria. Está entre sus objetivos principales. Es el problema. Claro, pero, claro, por eso hay un tema, porque también tienes otra institución que en teoría se encarga de acreditación de calidad directamente. Entonces, claro, pero, digamos, yo creo que ahí ese es uno de los problemas que se tiene en general. Ahí Archie tiene un dato antes de que vayamos con la pregunta. Archie. Sí, justo sobre esa discusión lo que ocurre es que en la ley que crea la SUNEDU se señala que el licenciamiento que es el del cual se encarga la SUNEDU tiene por fin garantizar la calidad básica o mínima indefensable de la educación superior. Eso es. Bueno, pero vamos con nuestra primera pregunta, que es la pregunta del número 8 pequeñito que siempre cambia de color. Vamos, Archie. La pregunta del 8 que siempre cambia de color. ¿La creación de la SUNEDU ha contribuido a mejorar la educación superior? Ya, entonces, eso es más o menos como planteamos en nuestro video, porque tenemos un video sobre la SUNEDU, la problemática. Porque hemos hablado constantemente de que cuando tú implementas una política pública, sea la que sea, sea aplicar una cuarentena, sea crear una nueva institución, lo haces con la finalidad de cumplir un objetivo determinado. En teoría, el objetivo de la SUNEDU es garantizar un mínimo de calidad necesario para la educación en el país y, finalmente, mejorar la calidad de la educación del país. Entonces, sabiendo que esa es la premisa, podemos decir que, efectivamente, las medidas que adopta la SUNEDU servirían para cumplir ese fin o no. ¿Y cómo se mide el llegar a ese fin? Es ahí el gran problema. Lo primero es, ¿cuál es el fin? Y segundo, ¿cómo medimos ese fin? Entonces, ahí, Archie Lee, de repente, tú quieres... Bárbara comenzó a hablar, entonces... Claro, o sea, creo que en el video lo planteamos como, este es el objetivo y parte de las maneras en las que quieren cumplir con ese objetivo, que es asegurar la calidad educativa superior en el país, es con el licenciamiento de universidades. Entonces, imponen o empezaron a imponer a partir del 2014 estos criterios a las universidades, dándoles un tiempito para adaptarse y, si no los cumples, te cierran. No puede seguir funcionando. Entonces, yo creo que, para empezar, ahí hay un problema, ¿no? Que tu medio de mejora de calidad sea este martillo de condiciones que, supuestamente, tienes que cumplir y, si no, te cierro sin ninguna alternativa, porque, en teoría, tú estás ahí para velar por los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con esas personas que se quedaron sin universidad? Y, dos, el problema de la calidad va a ser muy difícil de medir las consecuencias que se han generado a partir de estas medidas o cómo ha cambiado la calidad, porque yo no sé cuál es el punto de comparación previo para poder saber si la situación mejoró o empeoró, porque no es que mucha información previa teníamos. Ese es, justamente, para mí, el principal problema de cómo opera la SUNEDU, que es, claro, sabemos, la idea de cerrar la universidad es, nosotros establecemos una cantidad de características necesarias para un mínimo de calidad educativa y, si tú no las cumples, quiere decir que no estás calificado para dar este servicio que es tan esencial para las personas porque la educación es un derecho y, por lo tanto, tú tienes que cuidar eso. Esa es la lógica detrás. La pregunta es, ¿el cierre de universidades finalmente soluciona el problema de la calidad educativa en el país? Y esa es la gran pregunta. Y el problema principal para mí en este momento es que no lo sabemos y no tenemos cómo saberlo porque si tú revisas cuáles son los mecanismos de revisión o de medición de la SUNEDU para medir si efectivamente la calidad ha mejorado o no, no existe. No hay. No hay una forma de medir cómo mejorar la educación. Simplemente miden si se cumplen los requisitos o no se cumplen estos requisitos. Pero el problema es, ok, digamos que... El problema que lo tengan no es solo no poder evaluarlo a futuro, es que no lo evaluaron al momento como para poder tener un punto de comparación con post-SUNEDU y pre-SUNEDU, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente esto está mejorando la calidad de las universidades? Siento que la serie no está de acuerdo con nosotros. A ver... No, no, no es que no esté de acuerdo con la serie. La veo pensativa. Es que es un tema complejo porque, o sea, primero creo que es necesario como hacer una especie de disclaimer, ¿no? Pero el tema está tan politizado que cualquier persona que siquiera cuestiona algo de la SUNEDU automáticamente está a favor de los grandes poderes empresariales y de las mafias educativas y, en fin... Los congresistas que tenían intereses en la educación. O sea, es inviable, sí, claro. O sea, trabajas para ellos básicamente, ¿no? Pero ahí hay un problema importante porque no puedes cuestionar sin que te ataquen y hay cosas que cuestionar importantes, ¿no? Hay algunos... O sea, podríamos entrar incluso a algunos criterios que se han puesto que del todo no parecen tan razonables o no parecen... Que son un poco más arbitrarios, tal vez, como el tema de que ciertas carreras tengan un nivel de oferta y demanda adecuado. Digamos, ahí hay varias cosas que se pueden discutir. Entonces, creo que es importante primero que nada hacer ese disclaimer de que el cuestionamiento es importante para que la institución mejore porque la institución no va a dejar de existir simplemente de un día para otro. Ya es una institución que yo creo que ha venido a quedarse por un buen tiempo y creo que los cuestionamientos son importantes porque hay problemas de fondo bien importantes y de forma que tienen que arreglarse porque, como decía Renan, haces una política pública para beneficiar a un grupo. No puede ser que esa política pública termine perjudicando a los estudiantes y que creo que en parte a veces ocurre, pero... Podemos seguir con eso una vez que regresemos del corte comercial. Volvemos en unos instantes. La Mesa de Enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Nauman, Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la Mesa de Enterarse. Estamos hablando acerca de la SUNEDU. Y Araceli nos había dejado con un mensaje importante que es si bien el tema está bien politizado, es importante poder evaluar el trabajo de la SUNEDU y evaluar los problemas que tiene, porque estamos hablando de una institución cuya finalidad es mejorar la calidad de la educación universitaria, pero además estamos hablando de una institución que tiene el poder para cerrar instituciones, que tiene el poder para afectar a una cantidad de alumnos y estudiantes que están pagando por educación muy grande. Y además porque se quiere replicar lo que está sucediendo con la SUNEDU también a los colegios particulares. Yo quiero entrar ahí. Porque ustedes estaban hablando y me parece correctamente... No estaban en ese acuerdo, simplemente estaba pensando justo en este tema, que es que no hay con qué compararlo. Si hacemos una evaluación de la calidad educativa en cinco años, no vamos a poder comparar cómo estaba con el punto de corte pre SUNEDU. Al menos que yo sepa, no hay indicadores, digamos, tan bien estructurados. En el caso de la educación primaria y secundaria, por ejemplo, es diferente, porque hay exámenes. Sí. Y lo que eso, digamos, a los últimos que revisé, no estoy tan al día en eso, pero, digamos, el entendimiento era de que no había tanta diferencia, a pesar de lo que un montón de gente cree, en la educación pública y privada. Especialmente porque en la educación privada son colegios muy pequeños, normalmente, con muy pocos estudiantes y que cuesta, digamos, relativamente poco. Cuando hablamos de educación privada, no estamos hablando de estos colegios que cuestan 2.000 soles al mes y que son gigantes y tienen una infraestructura espectacular. Estamos hablando de colegios en segundos puestos de casas, en cuartos pequeños que tienen dos o tres aulas, ese tipo de colegios. Y cuando tú, digamos, evalúas cómo le han ido a los estudiantes, y creo que esto puede sonar bastante controversial, no es que haya una diferencia sustancial entre ir a un colegio pequeño, particular, e ir como que a un colegio muy grande con una infraestructura espectacular del Estado, porque hay otros factores que involucran la educación pública, que hace que la educación no sea tan buena. Entonces, cuando entras a esa comparación, la diferencia no es brutal, digamos. Entonces, varios de los requisitos que se dan para el atornamiento de licencias es parte del tema de la infraestructura y todo. Y obviamente todos queremos ir a universidades donde haya agua, donde la electricidad corra bien, donde los salados son buenos. Y no se trata solamente de un tema de la SUNED contra privados, porque la SUNED también se encarga de universidades que son públicas. Sí, pero ahí la diferencia es bien importante, porque como el Estado, digamos, da infraestructura de cierta forma, las universidades públicas no se han visto nada afectadas. Las universidades privadas han sido más, en volumen han sido más cerradas. Totalmente de acuerdo, pero lo que me refiero es tanto los públicos como los privados están sometidos al escrutinio de la SUNED. Sí, obvio. Entonces, yo creo que todo, obviamente, nadie quiere estudiar en esta universidad que tenía como que esa pared, que pretendía que tenía cinco pisos, y no, obviamente, ¿no? Y nadie quiere que otra persona estudie en esa universidad. Creo que todos acá creemos que la gente estudie en el mejor lugar posible, pero creo que tenemos que ser conscientes de que mejorar la calidad educativa y, digamos, lo que es la meta de ese tipo de políticas, tiene que venir acompañado de otras cosas. De repente, el licenciamiento es un buen primer paso. Creo que igual eso no deberíamos, digamos, todavía decirlo con tanta seguridad, porque no tenemos tanta data al respecto, porque, obviamente, ahorita hay un montón de alumnos afectados, ¿no? Se han cerrado universidades. Las universidades, en teoría, tienen el deber de recolocarle a los alumnos, pero no tienen ningún incentivo para recolocarlos. Y no solo eso, sino que no hay muchas opciones para recolocarlos. Porque está cerrando el mercado a los alumnos. Porque justamente está haciendo... Archie, primero Archie que nos dé su dato y después vamos contigo, Bárbara. Archie. Un dato interesante sobre el tema de las universidades públicas es que, según datos de la propia SUNEDU, el 77% de los programas desistidos, es decir, de pregrado, posgrado, entre otros, provienen de universidades públicas. Es decir, la mayoría de programas que se han dejado son de universidades estatales. Se han dejado más problemas. Bueno, interesante. Bárbara, ahora sí. No, creo que me parecía interesante también recalcar lo que mencionamos en el video, que en los últimos años la demanda por educación superior crece y crece. Conforme al Perú le va mejor y nos desarrollamos mejor y hay más acceso a la educación básica y ahora más acceso luego a la educación superior, va a haber cada vez más demanda. Entonces, no puede ser la bandera de tu solución cerrar universidades porque no cumplen con los requisitos, porque no les das el licenciamiento cuando tienes ese grado de crecimiento de demanda por una educación superior. O sea, aparte de que de por sí, yo no sé si cerrarla sea, me parezca una buena opción, incluso si no cumplen con ciertos requisitos, porque yo creo que algo de educación es mejor que ninguna. De todas maneras. Entonces, si mi otra opción es cero, prefiero algo de menor calidad a que no tener nada. Esa es mi opinión personal. Y por otro lado, eso creo yo, pero la SUNEDU como institución no puede tener como solución bandera cerrar cosas sin un defogue, sin una solución aparte, más allá de bajar la oferta, sabiendo que la demanda está en constante crecimiento. Claro, que la lógica es que supuestamente, al tú imponer estas restricciones, lo que vas a hacer es obligar a las instituciones a tener que mejorar sus estándares. O sea, lo que esto nos dice es que se percibe que el problema de la calidad educativa está asociado a que las universidades no mejoran su calidad porque no quieren mejorarlos. No es un tema de estructura. Porque prefieren estafar a los estudiantes teniendo el mínimo. Esa es la lógica. Yo no sé si sea cierto o no, pero esa es la lógica que yo tengo. O sea, de que hay gente que estafa alumnos de todas maneras. Definitivamente. Eso creo que nadie lo duda. Yo creo que hay un problema también de los costos que le generan los estudiantes. Porque estás cerrando universidades, no permites la creación de nuevas y las universidades que sí están licenciadas van a comenzar a subir sus precios y no todo el mundo puede acceder a eso. Yo creo que el problema ya de fondo, incluso más allá de la SUNEDU, es que el Estado es muy malo articulando y te dice que te cierra como que varias opciones porque, digamos, de repente hay razones bastante legítimas para cerrar esas opciones. Yo ahí como que creo que no soy tan estricta. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente que está entrando que no le estás dando oportunidades para ir a educación técnica o que no estás mejorando la forma de tener educación virtual? Entonces, claro, les estás cerrando todo, les estás dejando solo un camino, que es muy complicado. Y si no pueden pagar todo lo que cuesta o no pueden acceder a universidades públicas en las que no pagas tanto, pero los exámenes de admisión son muy complicados, hay pocas plazas y si el Estado no aumenta la oferta que está teniendo, entonces es inviable para los estudiantes. Archie tiene un dato para nosotros rápido antes de que me tire algo. Archie. Al respecto, según las propias SUNEDU para el 2019, faltaba que el 25% de los alumnos con licencias denegadas tuviesen una ruta de continuidad para sus estudios superiores. Bueno, entonces tenemos un problema. Es uno de cada cuatro estudiantes. Evidente, claro, con una cantidad de estudiantes que se están quedando, por cumplir con esta finalidad de, en teoría, mejorar la calidad educativa, que se están quedando sin educación. Sí. Entonces, es un problema. Cuando regresemos a ver lo que quiero decir. Cuando regresemos del corte comercial, vamos con lo que quiere decir Agaceli. Volvemos en breves. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Nauman Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando sobre el SUNEDU. Y vamos a regresar de frente con lo que Agaceli nos había quedado diciendo. Si es que te acuerdas. Me acuerdo, me acuerdo. Lo he tratado de mantener ahí. Continúa. A mí me parece bien curiosa la situación de los estudiantes que están en universidades cuyas licencias han sido denegadas, pero les queda un año. Y les están diciendo básicamente tu título no sirve para nada, pero ya estás ahí, quédate un año más. Entonces, es un mensaje bastante contradictorio. Porque además creo que han extendido por el tema de la pandemia la cantidad de tiempo que les falta, que pueden completar. Entonces, hay muchos estudiantes que se van con esta idea de que su título no va a servir para nada, pero tienen que seguir ahí. Porque igual es bien difícil conseguir plazas en otras universidades también. Entonces, creo que hay varias cosas, varios detalles que tienen que ajustarse. que es difícil hacerlo porque cualquier ataque o cualquier crítica a los unidos es... Estás invalidado de dar otras críticas. Es una situación bien... bien complicada desde el punto de vista de la crítica. Pero ahora sí, tenemos que sacar preguntas porque no habíamos sacado el bloque anterior. Tenemos pregunta número 2, Archie. Pregunta número 2. ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación superior en el Perú? Ya, para mí... Aquí yo sí voy a dar mi opinión. Para mí, una de las formas de mejorar la educación o de mejorar cualquier tipo de servicio en general es permitir que haya más competencia. Entonces, si tú permites que haya más competencia, lo que vas a hacer es que las universidades van a tener que mejorar su calidad o mejorar sus precios para poder competir de mejor manera frente a las demás. Entonces, para mí, la medida que actualmente aplica la SUNEDU, que es cerrar y reducir el mercado de universidades, lo que hace es crear un incentivo a la inversa para que las universidades que estén ahí y que son las que se quedaron no tengan que competir con el mismo nivel como si abriéramos el mercado y permitiéramos que entrara más competencia. Ahora, evidentemente, un competidor nuevo va a empezar no teniendo los mismos estándares que sí va a tener una universidad hiperdesarrollada con mucho más dinero. Entonces, lo que tú estás haciendo es encoger un mercado y no permitir la entrada de nuevos competidores que quizás van a empezar sin tener investigación porque invertir en investigación es costoso. Entonces, claro, vas a tener una universidad donde de repente no se va a invertir en investigación en un inicio o que de repente no va a ser económicamente viable en un inicio porque uno de los criterios es que... Eso es lo que más... Es uno de los criterios de... No, solo no... Claro, de las UDU es que seas... Claro, era como que tu fiscalizador de administración diciéndote que estabas haciendo un mal trabajo. No, además, imagínate una universidad que tengan que... O sea, y lo tomo muy personalmente, una universidad que tenga que invertir en investigación de filosofía. ¿Cuál es el retorno posible de eso? Digamos, no es mucho, creo. Claro, entonces tienes que tener un excedente para poder invertir en eso. Entonces, para poder hacer eso necesitas empezar por algo. Y para mí el problema es justamente que no tenemos... Estamos dejando de lado la parte de emprendimientos nuevos. Estamos diciendo que el sistema educativo es uno donde tenemos grandes empresas que tenemos que valorar su calidad, pero no estamos viendo el camino para llegar a tener estas instituciones grandes de calidad. Y como empezamos, tenemos que apoyar a los pequeños de alguna manera para que puedan empezar a entrar y empezar a crecer. Y comienzan con cosas más especializadas. Y creo que ese es un problema. También te... En algún momento, no sé si llegó hasta la ley, pero te exigían tener cuatro o cinco facultades. Entonces, claro, cuando quieres tener algo más especializado... ¿Puedes revisar si el requisito de una cantidad de facultades está o no? Para mí, la solución o la solución que yo plantearía va un poco antes incluso de la SUNEDO. Creo que tenemos un serio problema de que... Yo siempre me voy a que el Estado es ineficiente, pero que el Estado es como que así. Entonces, el Ministerio de Educación decidió como que concentrar muchos esfuerzos en la SUNEDO y toda la narrativa alrededor de la educación en los últimos años al menos ha estado en la SUNEDO. Entonces, ha sido muy... Vamos con todo con eso y bien por ellos de tratar de hacer algo importante, algunos obstáculos en el camino, pero en fin. Pero tienes a un montón de gente que cree cada vez más además que si sales del colegio y no vas a la universidad estás fracasando. Tal cual. Y entonces, ese es un problema muy serio porque primero no todos van a poder ir a la universidad o porque no hay suficientes cupos en las públicas o porque es muy claro en las privadas. O porque no se quieren dedicar a la universidad. y ahí terminas siendo infeliz el resto de tu vida que también pasa. Y tienes otra opción que otra vez y que me gustaría tocar como tema aparte en algún momento que es la educación técnica. Y que en el colegio además puedes avanzar como al menos un ciclo de educación técnica y empalmar. Es mucho más barata. Tienes tasas de empleabilidad súper altas, sueldos muy competitivos. O sea, creo que en promedio cuando sales de terminar tu educación técnica a un trabajo el estudiante de promedio gana alrededor de tres veces el sueldo mínimo. Entonces es una locura la diferencia que puede hacer simplemente cambiar el chip de que no necesariamente tienes que ir a la universidad y que hay todo este otro sector que está buscando trabajo desesperadamente porque en el Perú el trabajo técnico es súper importante. Y así hay un montón de otras cosas que se pueden enfocar. Yo entiendo que se enfoquen en la educación superior porque hay problemas serios. Pero estamos digamos programando a la gente a sentirse decepcionada de no ir a la universidad. Como cultura tenemos estamos estamos pensando que todos tienen que ser académicos y nunca y todos y terminar con tesis. Y terminar con tesis además que es investigación. Yo lo tomo personal porque todos son académicos. Porque a este punto ya va a haber colegiatura para casi todo. Todos tienen que ser académicos y todos tienen que ser investigadores. Y los sistemas educativos más avanzados del mundo han entendido que la educación no funciona así. Claro que efectivamente la educación no se dirige para que tú termines necesariamente en la universidad. De hecho no es tan común a mucha gente en otros países les preguntan ¿y tú al final vas a ir a la universidad o qué vas a hacer? Y mucha gente no. Van a institutos técnicos. Me voy a ir a un instituto o me voy a dedicar a hacer otra cosa o voy a trabajar o voy a emprender. Porque tienen muchas opciones porque tienen una cantidad de opciones diferentes. Y no se sienten que están fracasando si es que no van y eso a mí me parece muy importante porque de nuevo estamos yo creo programando a la gente a sentirse decepcionada de no cumplir este estándar que se está imponiendo cuando hay demasiadas buenas otras opciones que no se ponen. Y además hay mucha demanda para esas otras cosas. Para mano de obra y para trabajos técnicos la demanda y la falta de oferta es tremenda. Y el nivel de especialización del trabajo técnico también es súper importante porque a veces la gente piensa como que vas a hacer un trabajo técnico y en fin. Pero claro no es ser abogado no es ser economista es como que no el nivel de especialización es súper súper alto y no debería ser mirado diferente tener una carrera en la universidad. Sí. Creo que uno de los grandes avances de la educación va a ser finalmente darnos cuenta que la universidad no es la única opción que tenemos y esto le va a quitar también mucho poder a muchas instituciones universitarias que tienen un mercado cautivo porque la gente cree que si no vas a la universidad no vas a conseguir trabajo. Entonces tenemos que ampliar eso creo que eso es un tema para otro video también. Se nos ha acabado el tiempo gracias Bárbara. Gracias Renan. Gracias Araceli. Gracias Archie. Y gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio de la mesa de enterarse. No se olviden de que pueden encontrarnos en enterarse.com en Canal J y visítennos en Instagram también me ha pedido la productora que les diga en la mesa de enterarse así nos pueden buscar en Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau.